Música Como ustedes entenderán, la basura es todos los días, cada minuto. Entonces, ¿qué le puedo pedir a la población? Que por favor nos colaboren, que no saquen sus basuras. Tenemos ya una semana diciendo que por favor, la única forma de colaborar en estos momentos es que reguardarse en sus casas y también reguardar sus basuras, no hacer podas, no sacar ningún tipo de escombros, porque ese es el armamento que en estos momentos se utiliza para crear caos y desorden. ¿Y a los manifestantes, qué decirle cuando realizan este tipo de acción? A los manifestantes decirle que por favor, que todo en la vida se puede hacer pero con control. Todos somos franco-macorizanos. Entonces, estamos creando un caos en nuestro propio pueblo. Estamos peleando por algo que entendemos, que es injusto, pero entonces creamos aún más caos y más desorden en nuestro propio municipio. Estamos parando a nuestros niños de ir a las escuelas. Estamos parando nuestro comercio y la diversificación de que el dinero y el comercio puedan fluir. Entonces, no creo que es algo saludable ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie. ¿Quiénes le acompañan en este operativo? En este operativo está el departamento de Ornato completamente. Estamos todos trabajando en diferentes puntos de la ciudad. También tenemos todo lo que es la Policía Nacional y como ustedes verán, todas las autoridades que nos están apoyando desde las 5 de la mañana, hoy en la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!